con barra ecomedios 1220 un buñado de hombres pasados de ponches se festejan a la mexicana destrozando su peso moteles y bares cuesta abajo no les cuesta nada abran la frontera la estampida levantando fogo vienen los despachatados vienen dando tumbos, viven fuera de la ley alma de cantina traen los despachatados un enjambre de machachados guapas chulas guapas ponen hot un minimercado en la ruta hacia el paso van dando sablazos en un carro tomado prestado abran la frontera la estampida de llegar levantando fogo vienen los despachatados vienen dando tumbos, viven fuera de la ley alma de cantina traen los despachatados te robo, te mato, te limpio, te robo, te mato te limpio, te robo, te mato está ganando river un acero frente al docibi en la ciudad de mar del plata el gol de nicolás de la cruz y river es cierto que falta jugar boca, falta jugar argentinos juniors pero con este resultado ya estaremos con la tola de posiciones pero es uno de los punteros del campeonato hasta aquí hoy ganó central 5 a 2 a godoy cruz de mendoza cardona en contra, brites ciro rius, rinaudo y molina los goles del equipo de coca arena y badaloni los goles de godoy cruz en el clásico de la plata ganó estudiantes 1 a 0 frente a gimnasia gol de retegui y atlético tucumán le ganó a colón 2-0 goles de loti y de toledo cómo está la tabla entonces river argentinos 24 lanús 22 boca 21 vélez racing 20 estudiantes atlético tucumán 19 newels 18 arsenal 17 unidades obvio que en los de arriba los únicos que han jugado son river y estudiantes falta que juegue argentinos falta que juegue lanús falta que juegue boca falta que juegue velez falta que juegue racing así que esto todavía está en veremos por lo menos por esta fecha en la primera nacional la segunda división del fútbol argentino el boys empató con san martín y tucumán 1 a 1 cardoso el gol de all boys luciano pons de penal el empate de san martín y tucumán estudiantes de buenos aires cayó 1 a 0 ante estudiantes de río cuarto con gol de ferreira de penal quilmes perdió como local 2 a 1 frente a villa dálmine bruera el gol de quilmes marcel y lesman los goles de villa dálmine otra victoria visitante la de chacarita que le ganó a brown de adrogué por 1 a 0 gol de cano de penal agropecuario empató 2 a 2 con atlanta rozo y blando para el conjunto de carlos casares tesilla y ochoa para atlanta hasta aquí la única victoria local la de gimnasia de mendoza que con gol de berterame le ganó a santa marina por un tanto contra cero y belgrano de córdoba en córdoba empató con 9 chicago 1 a 1 sequeira el gol de belgrano gonzález de penal cuantos penales que hubo 1 a 1 empató el equipo de mataderos tabla de posiciones de la primera b nacional en la zona 1 atlanta 26 estudiantes de río cuarto y estudiantes de buenos aires 21 platense 19 morón san martín de san juan 16 temperley 15 en los primeros lugares de la zona 1 en la zona 2 el líder es san martín de tucumán que tiene 24 sarmiento 20 rafael a riestra 16 defensores de belgrano tiene 15 unidades esto es lo que ocurre en cuanto a la segunda edición del fútbol argentino en la b metropolitana hoy santelmo le ganó los andes 3 a 2 a gudelo arce y zagert los goles de santelmo hackerbon y arce para los andes flandria le ganó colegiales 4 a 2 gonzález de penal lópez jiménez y otra vez lópez para el conjunto canario tolosa en dos ocasiones para el conjunto de colegiales y en escalada está empatando talleres ante defensores unidos 0 a 0 la tabla tiene a santelmo líder 23 tristán suárez almirante brown 21 villa san carlos defensores unidos 19 flandria jj turquiza 18 los andes 17 unidades esto es la b metropolitana la primera c hoy tuvo victoria de italiano 4 a 2 ante leandro alem 2 a 1 ganó español a la madrid 2 a 1 de visitante ganó doxud a itú zengó 4 a 2 ganó verazategui de visitante a excursionistas como está la tabla en la primera c cañuelas puntero 27 doxud 25 la ferrar 24 la madrid 22 real pilar deportivo español 20 puntos argentino de merlo central córdoba e italiano 19 puntos en el federal a recién arrancó el partido en resistencia sarmiento de esa ciudad está empatando con boca unidos 0 a 0 y en la de dos partidos los dos 1 a 1 juventud unida esportivo barracas y puerto nuevo ante central ballester la tabla de posiciones tiene linier con 19 puntos esportivo barracas 15 claypole juventud unida 14 atlas 13 cambas eres centro español con 11 puntos esto es el fútbol argentino lo dijimos recién está ganando river en cinco minutos del segundo tiempo 1 a 0 ante aldo cibi en la ciudad de mar del plata mientras que en españa hoy hoy perdió el barcelona 3 a 1 frente al levante en la ciudad de valencia lo ganaba barcelona 1 a 0 con aquel gol de messi de penal y en pocos minutos en siete minutos el levante le hizo tres goles al barça campaña borja mayoral y radoy a los goles del levante español en barcelona cayó ante valencia 2 a 1 marc roca de penal para el equipo periquito y después lo da vuelta también el valencia con los goles de parejo de penal y de maxi gómez el uruguayo para la victoria del equipo de celades sevilla en el sánchez pijuán empató con atlético madrid 1 a 1 el mudo vázquez el argentino le dio el gol al conjunto de lopetegui morata álvaro morata para el equipo de simeone y real madrid en el bernabéu no pudo con el betis empataron 0 a 0 el equipo de sidán con el de ruby valen perdón barcelona real madrid 22 puntos y deben un partido tienen que jugar el clásico el 18 de diciembre partido que fue postergado por los por las manifestaciones que hubo en la ciudad de barcelona en todo cataluña en realidad barcelona y real madrid 22 atlético madrid sevilla 21 granada 20 real sociedad 19 villarreal levante y valencia 17 puntos atlético de bilbao 16 puntos los 10 primeros de la tabla del fútbol de españa en italia ganó la roma 2 a 1 ante el napoli zaniolo y veretout de penal para el equipo de la capital milic el gol del napoli ganó el inter con dos goles de lukaku uno de penal frente al bolonia soriano roberto soriano el ex gol del villarreal marcó el único gol de el equipo de bolonia y torino en el clásico de turín perdió ante la juventus 1 a 0 con gol de de league asistencia de gonzalo higuaín como está la tabla peleada allí arriba juventus 29 inter 28 roma 22 atalanta 21 lasio napoli 18 junto al cagliari y más atrás fiorentina con 15 puntos en inglaterra en inglaterra hoy por ejemplo ganó el chelsea 2 a 1 frente al watford otro gol de abraham para la victoria del conjunto de londres hoy también por ejemplo el liverpool que lo perdía 1 a 0 con el aston villa gol de treseguet no no estamos hablando del franco argentino pero treseguet le dio el primer gol del partido al aston villa y después lo dio vuelta increíblemente el equipo de club primero en el 87 un gol de cabeza de robertson y en el 94 un gol de mané para la victoria de el conjunto de liverpool mientras tanto el manchester city también lo perdía 1 a 0 ante el sonhoughton gol de war y después lo da vuelta un gol del kunagüero otro de welker también faltando cuatro minutos termina ganando el equipo de de guardiola también ganó empató perdón empató el arsenal con el warwick hanton a vmeyang hizo el gol del arsenal perdió el manchester united ante el burmut gol de king 1 a 0 y el westham perdió con el newcastle por tres tantos contra dos la tabla en inglaterra tiene al liverpool 31 puntero manchester city 25 chelsea 23 leicester tiene 20 arsenal 17 sheffield 16 unidades está jugando river frente al dos y de mar del plata en la feliz y lo tenemos en manuel pollore manuel cómo estás hola leo gran saludo para todos hay gol de river que gana 2 a 0 ante al dos y de nueve minutos del complemento apareció el colombiano rafael borré lo habilitó de la cruz mano a mano con poster nick se la picó ante la salida del arquero para el segundo un river que en la primera parte no le había pasado nada bien ante al dos y estaba impreciso inconecho el equipo de gallardo hasta que se había encontrado con el 1 a 0 tras un saque largo de armani dudas en la defensa local que la dejaron picar robó borré habilitó a suárez este le dijo tomá y acelo a ver a cruz para el 1 a 0 a partir de ahí a los 34 minutos del primer tiempo river empezó a hacer pie a justificar el resultado un river más decidido en el complemento que ahora en 10 minutos amplía la diferencia rafael borré el 2 a 0 de river ante al dos y con este resultado river puntero al dos y cae en zona de descenso muy bien ya volvemos quedate manuel porque es un partido muy importante con este resultado river es cierto que tiene que jugar argentino tiene que jugar la nube tiene que jugar boca todavía pero con este resultado river está accediendo a la punta del campeonato no en soledad pero sí al liderazgo del torneo lo tenemos a fermín garito como siempre tenemos la columna cultural la agenda cultural aquí en sábados por en la edición nocturna hola fermín cómo estás muy buenas noches leo cómo estás hoy tenemos bastantes cosas para recomendar que se pueden hacer este sábado la noche o dentro de la semana también bueno cómo va muy bien perfecto que tenemos a ver con qué podemos arrancar en esta primera salida bueno por ejemplo tenemos una nueva película de terminator muy bien que estrenaron el jueves de la 23 que número es de terminator terminator sería la 6 la 6 ya terminator destino oculto se llama se estrenó este jueves para mayor de 13 años por la cantidad de violencia explícita que tiene la película y el director mismo director que hizo la película de del pool la tenés sí bueno el mismo director tim miller hizo dirigió esta película de terminator destino oculto y está su arcenegro obviamente no cómo está su arcenegro obviamente sí claro claramente y también espero es como un schorzenegro más del futuro todavía una cosa rarísima no bueno porque estamos hablando ya es un señor ya es un señor grande schorzenegro no claro por eso y la protagonista de la película en este caso de sarah o'connor a sarah o'connor claro que había desaparecido en algunas ediciones determinator y ahora vuelve no exactamente ahora vuelve y tiene también vuelve como un androide todavía más raro más humano que tiene unas actitudes muy humanas también del futuro y parece casi invencible te diría la verdad está buena es más es más una comedia violenta que otra cosa porque tiene como muchas referencias chistosas a las películas anteriores de terminator creo que es más como un chiste para los nostálgicos que claro que algo realmente una propuesta original por otro lado tenemos una película francesa romántica dramática que se llama amanda está muy buena muy muy buena también se estrenó este jueves es para mayores de 13 años y el director es michael herz y trata sobre un joven de 24 años que vive en parís y su hermana muere en un atentado entonces tiene que hacerse cargo de su sobrina amanda justamente el nombre de la película es una muchacha de 7 años a la que justamente tiene que cuidar la trama es esto como un pibe que de golpe estaba en cualquiera se tiene que empezar a hacer cargo de su sobrina con la que ni siquiera tenía tanta relación pero con la que obviamente se termina encariñando y así bueno en eso se basa la trama de la película todas las dificultades de algo imprevisto no es tiene todas las de hacerte llorar esta película está muy muy bien francesa me dijiste y se puede ver en el lorca en el arte multiplex y en el atlas esto se estrenó el jueves esto se estrenó el jueves y va a estar en cartelera por un tiempo porque está haciendo un éxito en todo el mundo a mirar bueno muy bien amanda recomendada recomendadísima también tenemos que esto más como para los chicos vienen los locos adam de nuevo a la pantalla pero en esta vez en formato de animación sí otra película animada también se estrenó el jueves y bueno son todos los chistes que ya conocemos los locos adam todos los personajes que ya conocemos y sin más problemas que es bueno su presentación pero en un nuevo formato a un público más joven está como destinado al mismo público que fueron destinadas películas de los minions ese estilo tiene animación pero aquellos que vimos los locos adam como serie o en la película nos puede atraer eso o no más o menos la verdad no tiene no tiene la misma gracia tan tan bizarra que tenían los locos a la principio sino que toda esta animación tan bonita hace que se pierda un poco de eso sin embargo tiene algo de grotesco algunos personajes pero no es tan grotesca como como la primera locos adam que todos sabemos más o menos cómo era pero es para chicos no ni siquiera para adolescentes para chicos más que nada para chicos no es para un público adulto está bien perfecto esto donde se puede ver cómo donde se puede ver esa bueno si también es una megaproducción yankee como podés verla en cualquier cine del país básicamente está en todos lados está de los cines más chicos a bueno las cadenas grandes como juegos y cinemarks muy bien y por último tenemos candy bar que es una película documental bastante interesante es apta para todo público pero no recomendable para ver con los chicos la verdad se llama candy bar comer es un acto político es un relato que se basa en la vida de seis mujeres y cómo se relacionan sus relaciones humanas con la comida haciendo como una comparación entre las relaciones que tienen estas tres mujeres venezolanas con tres mujeres argentinas siendo que argentina es el país con más sobrepeso de sudamérica y venezuela es un país en crisis alimentaria también es un documental muy fuerte por más que no tenga escena de violencia explícita no da realmente para para ir a ver con los chicos no no me imagino que no es un documental argentino es un documental argentino y venezolano está metido el incas ha metido varias empresas pero es argentino y venezolano también muy muy interesante muy interesante y eso donde se puede ver esto es lo más recomendado para ver la cartelera de cine en argentina esta semana muy bien perfecto bueno fermín la seguimos en un ratito que promete es para la próxima salida para la próxima bueno empezando por la noche de los museos tenemos un par de cosas que hacer también hay un par de festivales interesantes va a estar tocando la delio está tocando y bolivia muy bien muy bien en un rato volvemos entonces ahí está fermín galito con la agenda cultural como hacemos cada sábado de un rato volvemos con con fermín novedades de river en mar del plata emanuel pollora gol de aldo si descuenta el equipo local gran jugada de inmigues por derecha trepó llegó al ataque pisó el área tiró el centro atrás era gol de rincón pero definió mal el colombiano el que no perdonó fue gino el uruguayo para descontar 16 minutos del segundo tiempo ahora gana river 2 a 1 persiste la idea de aldo si de intentar jugar de igual a igual golpe por golpe antes del descuento lo había tenido nazareno solís en el borde del área la pelota se había ido muy cerca del ángulo izquierdo de armani 17 minutos river 2 al 2 y vi 1 en mar del plata porque contás es un buen partido al 2 y de ida y vuelta hasta el 1 a 0 no la pasaba bien estaba bastante incómodo de hecho no encontraba no tenía la pelota el equipo de gallardo el gol le facilitó el desarrollo muy bien está ganando river 2 a 1 frente al dos ibis está jugando también en el fútbol de brasil en el brasil eirao está ganando san pablo 1 a 0 al chapecoense con gol de bruno alves ya ganó palmeiras 1 a 0 al ceará gol de ser rafael fluminense empató con vasco de gama 0 a 0 y empataron 2 a 2 atlético mineiro y fortaleza tabla flamengo arriba 68 palmeiras que tiene un partido más 63 santos el equipo de san paoli que se peleó con los hinchas el otro día 55 san pablo 52 gremio 47 el inter 46 corintians 45 puntos en los primeros lugares sigue complicado fluminense 31 puntos en zona de descenso solo superado por cruceiro que tiene 32 unidades y está afuera igual que el fin de semana pasado fluminense hundido en el en el descenso y cruceiro salvándose por un punto en este momento del brasil eirao hoy en francia jugó el equipo de benedetto el marsella le ganó al lil por dos tantos contra uno no convirtió benedetto pero ganó su equipo pro olympique galón león 3-2 frente al toulouse y también tenemos la la igualdad entre el metz y el montpellier por dos tantos contra dos la tabla tiene al paris saint germain que perdió el viernes ayer 2 a 1 ante el dijon 27 puntos tiene el psg 20 langers 19 nantes y marsella 18 para el lil y para el reims 17 para el brez en lo más importante del fútbol francés después vamos a ir este repasando el fútbol de mañana hoy en alemania perdió el bayern munich es noticia que haya perdido el bayern munich en alemania pero más noticias que haya perdido por goleada 5 a 1 frente al frankfurt allí en esa ciudad perdió el equipo de baviera el único gol del equipo bávaro lo convirtió robert lewandowski una goleada otra más pero en este caso de leipzig le ganó al mainz por ocho tantos contra cero el bayern leberkusen perdió 2 a 1 como local el equipo de al ario al ario jugó pero salió a los 25 minutos del primer tiempo perdió frente al borussia por dos tantos contra uno y victoria también del borussia dormund 3-0 ante el wosburgo hizo un gol mario goche aquel que no le dio alemania frente argentina el triunfo en la final de la copa del mundo en brasil mientras tanto también en el clásico de berlín unión berlín le ganó al jerta por un tanto contra cero un gol en el minuto 90 que fue increíble la victoria de unión frente al jerta en el clásico de la capital el borussia es el puntero 22 el dormund 19 leipzig bayern munich 18 junto al friburgo frankfurt olburgo y hagenfein 17 unidades y el schalke con 15 junto al bayern leberkusen se está jugando al fútbol también en méxico están empatando querétaro y los tigres 0 a 0 y más temprano el atlas de guadalajara perdió con atlético san luis 2 a 1 un gol de nicolás ibáñez el argentino para la victoria del equipo que ascendió hace muy poquito tiempo ante el equipo de maradona ustedes recordarán el dorados un gol de ibáñez nico ibáñez jugaban argentinos digo bien nico gonzález nico gonzález ahora te voy a decir atlético san luis le ganó a atlas 2 a 1 cuero hizo el gol de atlas acuerda el cuero que jugaba en olimpio de bavia blanca del entero bueno cuero mauricio cuero para la victoria también en banfield sí señor 10 de la noche dos partidos américa con santos laguna y monterrey ante veracruz en la liga mexicana de fútbol que tiene como líder a santos laguna con 30 necaxa y querétaro 28 junto a tigres y américa 26 para león 24 para tijana para tijuana 23 para morelia monterrey es el equipo de pablo guede sí señor que en la semana declaró que san lorenzo le cerró la puerta para un posible regreso tiene tiene y respondió a ser que dijo tiene que no que en su gestión nadie ningún ex técnico que haya pasado por san lorenzo tenga la que tiene las puertas cerrado así que dejó una mínima esperanza para un futuro si puede volver yo le veo complicado y pero qué va a decir tiene que que diga no no acá guede no vuelve más no por ahí podía dejar la paz y no comentar y pregunta alguien le preguntó no no es su en su twitter lo puso en el comentario si todo el comentario que bueno entonces habrá entendido mal que por ahí no no se fue no fue buena la manera en la que se fue no la salida no fue buena por eso por ahí hubo algunas salidas en san lorenzo que no no fue la única la de que la salida de pisi por ejemplo después de salir campeón y la del mirón y después volvió y la del mirón claro hubo muchas salidas en eso que no fueron buenas no es la única la de la de bueno hoy en día está pagando los platos rotos el mal momento la mala campaña los técnicos que duran seis meses y se va tener que bancar un presupuesto muy alto de la cantidad de jugadores que traen por esos técnicos que después se echan bueno no hay manager en san lorenzo no aunque hay pero no hay hay pero no hay pero hay como una subcomisión de fútbol que está romagnoli el rizo y tocali pero parece que no tienen peso hoy vio fútbol femenino victoria de guay urquiza 4 a 1 ante gimnasia extrema la plata y victoria de river 4 a 0 frente al porvenir pollora antes de la pausa qué novedades hay de river en mar del plata 23 minutos y está mejor el equipo visitante primero palacios asistió a casco centro a la carrera del ex newell para nacho fernández mier salvó sobre la línea con su cabeza luego juanfer quintero que es un lugar de de la cruz también asistió a matías suárez tapó posernic en el rebote el ex belgrano la metió de nuevo al medio nacho fernández y otra vez salud vos debajo del arco 24 minutos al 12 intenta un partido de ida y vuelta pero queda muy expuesto está todo a pedir el tercero de river en 24 gana el millonario 2 a 1 pausa ya volvemos ecomedios.com am 1220 estamos con vos estamos en vos podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 bodega monte falcón vino seleccionados de los mejores viñedos con gran complejidad y delicado final gracias a su añejamiento prolongado en barricas de roble francés monte falcón malbec cabernet reserva y gran reserva monte falcón un vino que dice mucho de vos de san rafael mendoza para todo el país servicio de atención a la comunidad del colegio de psicólogos distrito 14 sede morón provincia de buenos aires es una prestación de asistencia psicológica que desde 1989 ofrece sus profesionales para la atención en psicoterapia individual grupal de pareja y familias con aranceles institucionales solicite más información al colegio de psicólogos de la provincia de buenos aires distrito 14 o a nuestra página web www.colpsi14.org.ar bartolomé mitre 656 morón teléfono 44 83 38 95 sabías que rápido tata está adherido al programa low bus compra tu pasaje con descuentos de un 30 40 y hasta un 50 por ciento más te anticipas menos pagas acercate a nuestras boleterías ingresar rápido tata punto com punto ar o llamanos al cuatro mil 52 02 rápido tata vamos a donde vos querés ir óptica moreno desde 1956 en ramos mejía anteojos recetados para el sol y lentes de contacto con instrumental moderno y capacitación constante cristales y tratamientos especiales de última generación totalmente personalizados atendemos obras sociales y prepagas beneficios exclusivos para estudiantes docentes y no docentes del aumlamp óptica moreno moreno 42 ramos mejía teléfono 4 658 7415 buscanos en las redes como óptica moreno y también en www.opticamorenorm.com.ar un día de invierno en entre ríos te lleva cerca de tus emociones una mañana junto a la naturaleza una tarde de bienestar en las termas y una noche para saborear la tradicional gastronomía venía entre ríos venía entre ríos cerca tuyo las mejores vacaciones de invierno secretaría de turismo y cultura gobierno de entre ríos los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles ingresa a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa buenos aires provincia entre todos podemos más cada viernes el consejo deliberante abre sus puertas un espacio cultural para los artistas merlenses ciclo música en el recinto un lugar donde los vecinos podrán disfrutar de muy buena música te esperamos en avenida del libertador esquina bolívar en el hcd la entrada es libre y gratuita todos los viernes música en el recinto lo que el pueblo siente lo siente en el consejo buscanos en facebook instagram mi twitter honorable consejo deliberante de marlo unbertina pastelería servicio de catering visita nuestra web www.umbertina.com te esperamos en nuestra nueva casa alem 333 ramos mejía unbertina pastelería y café pedidos al 11 52 63 97 60 línea directa hacia la dulzura era europa y su boing 787 dreamliner vuele a más de 40 ciudades europeas en el avión más moderno del mundo con siete frecuencias semanales desde buenos aires corrientes tiene payé venía a vivirla en vacaciones de invierno gastronomía pesca naturaleza turismo religioso turismo rural corrientes tiene payé triple w corrientes punto tur punto ar sin abogados no hay justicia si tiene alguna duda consúltelos es un mensaje del colegio público de abogados de la capital federal triple w punto cpacf punto org punto ar seoca sindicatos de empleados y obreros de comercio y afines zona oeste compañero empleado de comercio este año los trabajadores todos unidos triunfaremos afiliate te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico beneficios por nacimiento escolaridad disfrutar de nuestros campos recreativos de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder al conocimiento a través del centro de formación profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles casa de la cultura y la tercera edad talleres artísticos y culturales seoca trabajamos para cambiar necesidades por derechos julio rubén ledesma secretario general medicals planes de salud al alcance de todos cotice su plan al 0 810 333 7062 medicals medicina para todos tarjeta cabal tarjeta cabal en colón entre ríos el tiempo pasa distinto playas islas termas naturaleza gastronomía el parque nacional el palmar y mucho más en colón entre ríos el tiempo pasa distinto constructora bamax srl obras privadas y públicas galpones viviendas redes locales agua y gas con planos y proyectos usted puede consultarnos vía mail a constructora bamax arroba gmail punto com teléfono 11 22 37 67 50 constructora bamax srl su empresa de confianza servicio de atención a la comunidad del colegio de psicólogos distrito 14 sede morón provincia de buenos aires es una prestación de asistencia psicológica que desde 1989 ofrece sus profesionales para la atención en psicoterapia individual grupal de pareja y familias con aranceles institucionales solicite más información al colegio de psicólogos de la provincia de buenos aires distrito 14 o a nuestra página web www.colpsi14.org.ar bartolome mitre 656 morón teléfono 44 83 38 95 droguería tm calidad y servicio distribución en todo el país atención a farmacias y ministerios llámanos al 11 46 41 49 01 o 38 30 mail droguerías tm srl arroba gmail punto com estas vacaciones vení a tandil a pasar unos días inolvidables conoce nuestra gastronomía local propuestas culturales y disfruta de la naturaleza sentí la calidez de los locales y el aire de las sierras estas vacaciones reserva en destino tandil punto com punto ar río negro tiene todo y está buenísimo bosques milenarios lagos glaciarios y ríos vertiginosos una variedad de paisajes de montaña que en bariloche y el bolsón se transforman con cada temporada río negro tu destino en vacaciones de invierno era europa y su boeing 787 dreamliner vuele a más de 40 ciudades europeas en el avión más moderno del mundo con siete frecuencias semanales desde buenos aires máquinas herramientas tractores estil honda usbarna paul and pro ya visitaste el concesionario oficial estil de marco paz avenida marco paz 1116 máquinas y herramientas de marcas de reconocimiento internacional para cada una de tus necesidades contamos con servicio post venta que esperas para conocerlo 9 de la noche y 37 minutos está jugando river mar del plata pollora 33 minutos del complemento no cesa la intensidad busca el tercero el equipo de gallardo y está cerca acaba de ingresar prato en lugar de borré y en el conjunto mar platense hace su presentación román martínez 33 minutos de juego gana la visita 2 a 1 oigo prueba de clasificación en la fórmula 1 mañana larga primero vota segundo vete el tercero verstappen cuarto lecler quinto hamilton en unas clasificaciones que tiene a hamilton muy por arriba de botas 3 63 para hamilton 2 89 para botas 2 36 para leclerc mientras tanto también en el moto gp en cepán se han hecho hoy las pruebas de clasificación la carrera empieza alrededor de las 4 de la mañana cuartaró larga primero segundo maverick viñales tercero morbi del y cuarto miller rossi sexto y el campeón mar márquez está largando en el puesto 11 allí en japón ya ganó talleres de escalada 1 a 0 con gol de benítez en la casi en la última jugada minuto 91 con esta victoria gana el equipo local eh talleres y escala en la tabla de posiciones de la B metropolitana eh talleres que llega a la sexta posición con 18 unidades y también hay novedades en el federal a porque en resistencia el equipo de capitánich sarmiento le está ganando 1 a 0 a boca unidos de corriente que dice el fredo casado cómo le va buenas noches cómo anda ahora me entero todo acá con usted en eco porque muy pocas radios ya pasan la información muy poco un poco un 5 por 10 por ciento 5 de los independientes a lo de su base no existe nada es verdad cómo anda yo fantástico tratando de escucharlo un poco mejor porque la verdad que no lo estamos escuchando bien a ver ahora me escucha mejor no 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 es un problema sé que no es un problema de señal es como que se escucha bajo no se escucha a usted lo escucho perfecto no me imagino vamos a probamos de nuevo que parece claro ya no me envuelta a ver espera espera a ver que se no le va a durar muy bien fantástico bueno va va mejorando lentamente ahí está mejor ahí está mejor bueno usted cómo anda bien una jornada una una semanita fuerte no y claro porque cambió todo el panorama y cambió hoy a ver son cambios dentro del cambio no porque se produce el gran cambio general que es lo inminente el nuevo gobierno que va a ver un nuevo hombre fuerte un nuevo la llegada del peronismo nuevamente al poder pero además con números porcentajes que muchos no esperaban no era mi caso porque si yo o el de los que hacíamos alguien grado de análisis poco más serio no y no llevado por intereses tienen lógica los números sí en la lógica de a veces que no no ve lo que tiene ocurriendo en la argentina puede decir bueno este gobierno pasó todo esto lo que pasó como la gente no va a votar bueno pero hay otras cosas otros componentes otros ingredientes de carácter este yo yo diría histórico político ideológico que son muy fuertes en ambos lados no todos votan por lo mismo como no todos votan por lo mismo no eran un fiel reflejo ahora hay también como una idea de alguno de minimizar el tribuco del peronismo que no puede ser minimizado de ninguna manera porque muy rápidamente vuelve al poder y yo no creo que por virtud propia más allá de la genial jugada táctica de la señora este cristina sino porque evidentemente el gobierno de macri ha estado asignado por gravísimos errores porque con algunos algunas mejoras y algunos aciertos que podría haber llevado a buena parte de la población este porque todo en materia económica social y demás bueno estaríamos ante la posibilidad de de un segundo mandato de más de hecho en la elección de medio término el gobierno ganó claro y vino todo abajo al año siguiente en el 18 evidentemente acá en un perverso juego muy perverso juego de errores y de este de posicionamiento de buena parte de la población ante estos errores que son de distintas características pero que le permiten al otro llegar es decir que no hay demasiados valores propios o éxitos para llegar al poder sino que los graves errores porque si el gobierno el segundo gobierno de cristina se hubiera caracterizado por una apertura mayor por no insistir en la confrontación por sostener parte de la economía más o menos equilibrar lo que hacían buscar algunos candidatos mejores y si tuve una gran contra mediática como no se ha visto nunca la historia y una cosa en realidad es responsable de la llegada de más porque no es que estaba llegando al poder como escribí el otro día alfonsín o frondizi es decir tipos que podrían o no eran peronistas es más algunos eran muy antiperonistas pero estaban enrolados en corrientes favorables a las que hacen media las que hacen media más baja y que tenían un parentesco muy importante con la producción nacional y el desarrollo sin embargo la gente la gente optó por macri que no estaba en esas especificuras que tiene otras y luego macri comete errores y permite también el resurgimiento muy rápido del justicialismo después de la elección de medio término que normalmente cuando un gobierno pierdo y pierdo gana la de medio término su destino está sellado en este caso no fue así gana la de medio término y empieza una catarata de arrafares errores en la gestión que lo llevan a la derrota igual creo que lo que lo termina condenando es la crisis económica del año pasado y bueno claro eso fue una cosa que llegó a la otra y termina como termina y luego que hubo dirigentes al final se ha menospreciado la figura de macri que de una manera muy brutal durante los años de gestión se lo ha menospreciado se ha dicho que en realidad la elección la había ganado por otros dirigentes que tenían otro liderazgo y al final este no fue así porque hubo otros dirigentes que han fracasado mucho más que macri como mario eugenio y algo que creo que estaba puesta o sobrevalorada en su rol y evidentemente en esta elección que era clave y su rol en esta elección era clave para apuntalar a macri algunos decían que tenían que sacar la foto de macri para que ella tuviera más votos y evidentemente la realidad mostró otra cosa al revés mostró otra cosa el liderazgo final yo no sé si por la llegada de Pichetto, la periodización, por lo que sea pero por cambios de estrategia al final la elección guste o no guste, a mi no me gusta como habla Macri no me gusta buena parte de las cosas que dice como se expresa, como utiliza eso es otra cosa pero digo que el que se pone al hombro la campaña recorriendo, 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 yendo por todos lados es Macri es Macri y da la impresión que faltó un acompañamiento mayor de aquellos que se suponía eran los que en realidad tenían que sacar la foto de Macri porque decían que era piantaboto al final sacó un famoso Macri que ellos y muchos más en algunos casos ¿sabés lo que da la sensación? que permanentemente desde los medios de comunicación y no solamente los periodistas pero lo que los medios también reflejan a los mismos políticos a encuestadores a los mismos periodistas diciendo verdades que no son verdades por ejemplo el no vuelven más la cuestión de que Vidal iba a ser la que se iba a llevar puesta a todo el mundo adentro y afuera que como decías vos que Macri era un collar de melones distintas cuestiones que se fueron diciendo durante los últimos cuatro años que no terminan andándose ninguno ninguno era real ahora pues yo digo yo no soy politicólogo tengo la experiencia y otros compañeros que trabajan con y bien fue la elección anterior nosotros decíamos con otros o de tres personas que nos parecía que el eslabón más débil de la fortaleza del macrismo donde había que atacar si fuera oposición era la provincia de Buenos Aires sí porque creíamos que Vidal no iba a mostrar a la hora de los problemas de inserio todo lo que algunos decían que era y alguien dirá bueno ¿por qué? porque es un tipo que todo hay que viste tenés que explicar qué género no no tiene nada que ver porque no creíamos que no tenía el armado suficiente ni que había demasiado de marketing que si bien había que le reconocía el enorme logro que había obtenido daba la impresión como que se le había caído el base a su trabajo y recorrer porque no era suficiente y que además muchos funcionarios no la sumaron ¿no? no, no, no y además no se le cayeron se le cayeron muchos fondos ¿no? después de la crisis este muchos fondos que tenían que haber ido a la provincia no terminaron yendo y eso me parece que también afectó ¿no? claro y después lo otro a nivel institucional yo no lo tomaría en cuenta porque si no sería como una trapezonda de aquellos que han instalado el tema de la república de las instituciones ¿no? digo el desgoblamiento y todo eso pero no lo tengo en cuenta porque si vos decís que había que hacer las cosas distintas después no podés tomar las mismas armas de los demás aunque de hecho lo han hecho y bueno aparte los intendentes del PRO por ejemplo han hecho peronismo pero repartiendo lo que no había como porque esa es la forma de política de la Argentina ¿no? sí, sí desgraciadamente y no en la discusión de las ideas y el otro gran tema que me parece de estas elecciones de Euranda es que no sabemos qué se discute si vos decís qué se discutió en los grandes temas centrales que discuten porque todos hablan del mundo ¿viste? el mundo ¿qué mundo? ¿de qué mundo hablan? claro Estados Unidos Suecia Rusia China Vietnam Egipto hay muchos mundos pero supongamos que el mundo es el del estado de bienestar digo hay por ejemplo y yo pregunto en esta elección ¿cuáles fueron las definiciones de los dos grandes partidos o fuerzas políticas respecto por ejemplo al medio ambiente que es el tema central en el mundo? nada cero nada en cultura nada en cine en bueno en un montón nada pero ni siquiera en economía Alfredo pero ni en economía Leo estoy de acuerdo son planteos son esbozos nada acusaciones sé lo que quiere hacer uno y el otro está bien pero a grandes rasgos macroeconómicamente pero no ha habido definiciones los debates fueron en términos de slogan de títulos de diarios no es una cosa muy penosa porque es un país que no se plantea y no reflexiona y expone dramáticamente las corrientes este o las pasiones desenfrenadas de sus habitantes que son manipuladas por su pueblo de un lado al otro es difícil hablar con unos y hacerles un planteo y es difícil hablar con los otros y todo se cae en los extremos y es muy complicado y además entiendo que sea así porque la base sobre la que queremos plantear un país distinto es muy complicada es muy complicada es enorme la tarea Cristina usó la palabra ciclópea y tiene razón en eso pero no solo para Alberto para cualquiera que quiera salir adelante en este país hoy la tarea ciclópea para un gobierno y para cualquiera de nosotros si quiere emprender algo cualquier emprendimiento es salvo no sé timbas no financieras cosas así pero producido va a ser algo muy complicado pero se pongan de acuerdo con algo que haya algo porque si no va a ser un cambio de gobierno tras otro y más ruina para la gente tengo esta consulta Alfredo como quedó compuesto el Congreso la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores donde no hay ninguno de los dos ha sacado una diferencia importante muy pareja esto a ver esto como que crees que va a pasar crees que sirve para negociar o al contrario esta situación puede hacer que todo cualquier trato sea muchísimo más complicado yo le voy a decir lo que yo pienso ante cualquiera de las circunstancias que se pudieron haber dado las que finalmente se dieron en Argentina siempre todo es malo si tuviera mayoría de gobierno y esto le permitiera gobernar también sería malo porque harían lo que quisieran lo que se les antoja y empiezan a entrar en cuestiones autoritarias y si hay que negociar también es complejo porque no te dejan gobernar así que acá en Argentina siempre lo que cualquier lugar puede llegar a tener un atribuo de salud política acá negativo como en el fútbol ¿usted? en el fútbol argentino todos se tiran todos son maravillosos bueno acá es lo mismo lo que lo que pudiera representar algo bueno para gobernar siempre termina siendo negativo y yo no tengo duda que va a ser terriblemente complicado terriblemente complicado pero si era de otra manera también iba a ser terriblemente complicado entonces acá todo es difícil a mí que me disculpen tenía el de yo soy un amargo que digo cosas pero no me equivoco en algunos diagnósticos porque es lo que va a ocurrir es lo que va a suceder y si era al revés y el peronismo llenaba sus bancas y dicen ¿qué van a hacer? está bien se iba a votar todo fácilmente y cualquier cosa entonces uno podría pensar bueno hay un equilibrio sano del poder hay una suerte de bipartidismo un bipartidismo enfermisto porque es antiperonismo peronismo pero existe y bueno más o menos y bueno pero acá no hay las fórmulas que en cualquier lugar más o menos sensato y con sentido común funcionan bueno acá no funcionan así que yo no tengo siempre esperando tampoco hay que cambiar el sistema o hay que cambiar los políticos si pero los políticos hay que cambiar muchas cosas claro si el sistema presidencialista está visto que no funciona me parece que hay que cambiar el sistema hay países que van a votar pero no funcionan tantas cosas no, no, no obviamente pero si no lo primero que tiene que funcionar es el sistema de gobierno seguro lo primero porque si no no hay gobierno no hay país las instituciones todo es todo muy vacío todo muy vacío muy vacío sí creo que la gente que había en buena parte de la población que la mayoría era una necesidad de un cambio porque no que digan ya en lo que estaba ocurriendo bueno, perfecto se produce un cambio ahora planteándonos para adelante qué vamos a hacer y bueno, no sé porque todo es una enorme contradicción ¿no? pero una contradicción que en la que se instala y aparte hay mucha contradicción urbana ¿viste? hay mucha contradicción urbana como que por ahí alguien postea acerca de de por ejemplo que es un cambio se posteaba en esta semana acerca de la forma de familia que tiene el presidente electo ¿no? que no está casado viste que está de novio convive con la periodista yañez que ha mantenido un segundo plano muy discreto que ha estado muy bien y demás y su hijo que es un red queen y toda esta historia arregló si se viste de mujer o no bueno, todo eso ¿no? entonces te lo ponen como algunos sectores de la progresía como el mirá vos ¿no? en la familia tradicional todo ya que está bien claro que bueno que un presidente de libertades individuales todo lo demás ahora un día después o dos hacen un acto en Tucumán donde él se vota contra el aborto donde hay trata de personas donde ocurren un montón de cosas del norte argentino con gobernadores que son de cualquier sector que son conservadores antiabortistas homofóbicos y demás entonces después la necesidad de los arreglos políticos tapa un montón de cosas que a la vista parecen como muy sensibles totalmente esperame un segundo Alfredo esperame porque terminó el partido de River Pollora terminó confirmado final en Mar del Plata ganó River y es puntero al menos hasta mañana 2 a 1 ante Aldo Sivi de la Cruz y Borrell goleador del campeonato con 7 conquistas el colombiano marcaron para el vencedor Gino descontó para el equipo vencido lo dicho mejora el 2 Sivi hasta el gol de la Cruz después River se acomodó empezó a hacer pie a soltarse terminó ganando bien justificando la victoria más allá de alguna que otra jugada de riesgo generada en el final por el equipo local que acumula una sola victoria en las últimas 8 fechas disputadas y con la derrota de esta noche cayó en zona de descenso River invicto como visitante 5 partidos sin perder en el campeonato próxima fecha van a estar jugando ambos el domingo 10 de noviembre River a las 11 de la mañana ante Rosario Central en el Monumental en lo que será el partido previo a la final contra Flamengo 2 horas más tarde otra vez en Mar del Plata Aldo Sivi será local ante Gimnasia en una final en un partido de 6 puntos pensando en la tabla abajo figura y estoy entre 5 porque Borré de la Cruz asistieron y convirtieron los dos Nacho Fernández y Palacio estuvieron un muy buen partido como siempre precisos muy participativos y también Milton Casco otro partido excelente el ex Newell sobre todo en ataque así que por ahí se podría armar el podio ¿el árbitro? Rapalini no tuvo demasiados inconvenientes bueno abrazo Manuel gracias Manuel Pollora que ha visto la victoria de River en Mar del Plata 2 a 1 ante Aldo Sivi como decía Emanuel Aldo Sivi en este momento en zona de descenso en el puesto 22 solo por arriba de Central Córdoba de Santiago del Estero y de Gimnasia Grima La Plata y River en este momento está puntero junto a Argentinos es cierto que tiene un partido más que el equipo de la Paternal que juega recién el lunes y también tiene un partido más que Lanús y que Boca Juniors perdón Casado no hoy vi fútbol vi gimnasia estudiante ah bueno fútbol es una manera de decir pero gimnasia está embrujado ¿no? es de toda la vida está embrujado de gimnasia es de locos gimnasia pobre ¿no? creo que había tenido digo personajes importantes como el doctor Favaloro ¿no? bueno la ex presidenta un montón de gente y no tienen una maradona pero no hay caso hoy el duele de gimnasia Conti Conti ¿qué es? Conti lo hago yo y tras cartón cinco minutos después le hace un gol ese muchacho Retegui que lo nombran 250 veces por partido seguramente porque es el hijo de un conocido de un entrenador ¿cómo se les nota? se le ven los hilos cuando desde que apareció 200 veces 200 y hoy le hicieron figura y hablaban no sé si lo querían vender de la torre de la torre no sé porque obviamente hizo un buen gol con responsabilidad del arquero ves esas cosas no se ven no las comentan ¿se lo come el arquero para vos? pero no se la come patea muy bien el jugador pero cuando un delantero pero a ver uno que ha sido ha estado en el arco pero siempre amateo pero decimos a vos el delantero agarra te saca un jugador de encima adelanta la pelota ¿qué es lo que hace un arquero inmediatamente? a un arriesgo que en una genialidad en una genialidad el delantero te la pinche se adelanta un paso para chicar se la clava así contra un palo pero se quedó picando totalmente después de una buena situación ahora no y no se en el que se junten Mourinho y que reíban a Craig Menor Timilardo y una convención de los mejores técnicos del mundo Rino Mitchell lo sacan adelante porque esa gente más no puede nacer mirá como estaba la cancha hoy era una maravilla se portaron más o menos bien todo el bosque es una maravilla las imágenes aéreas te muestran un predio hermoso porque la verdad es que da gusto tiene una maradona ahí que se nota que le ha metido mano un poco con el técnico pero está embrujado no está puede ir ganando a cero con el pirata y pierde es decir es de loco totalmente bueno casado y lo otro que le quería comentar es ustedes a ver estamos a punto de ver en los próximos días una de las más grandes traiciones en la historia pulbolera de la argentina usted habla de Riquelme seguro claro me imagino no sé por qué iba a aparecer pero es cuál es la tradición cuál es la tradición cuál es la tradición y que el pueblo de Neyze los que hemos bancado a Riquelme en su enfrentamiento con Angelici hemos ido dos y tres veces archando miles de personas para apoyarlos y ahora comentan algunos otros dicen que es una pereta o no sé qué haría un arreglo con su anterior verdugo que a mí me dijeron que no es el acuerdo no es de Angelici a mí me dijeron bueno y de quién de Macri directo y lo mismo no no es lo mismo es lo mismo pero quién lo llevó a Riquelme a boca pero qué tiene que ver pero quién se enfrentó después quién enarboló una disputa a la que enarbolaban los macristas de Palermo y todos los altahueques de Macri de ahí adentro quién fue el Riquelme y los colombianos Macri le ofreció hace dos años a Riquelme ser el secretario general de agremiados ¿se acuerda? sí lo sé sino que hizo y otras cosas también se le ofrecieron pero lo de boca para la inicia de boca para una buena parte de los inicia de boca que es este pero Riquelme Riquelme es vivo este Alfredo no vivo no es porque va a perder no es vivo porque va por lo menor va a dejar de contar con la adhesión de mucha gente ¿por qué? ahora hará un arreglo económico trabajar a boca y por ahí le va a vivir pero bueno no sé pero yo creo que a ver una cosa son los jugadores de fútbol cuando son ídolos y otra cosa es cuando se retiran ahí ya dejaron los ídolos ya pero hay que esquipar el macrismo de boca por un tiempo tiene que haber un cambio y después como todo como en el paño puede seguir siempre la misma línea política cuando además ha estado tan politizada en boca como lo ha estado en otros tipos ¿no? lo mismo viste lo que está pasando en Independiente con los Moyano que han tomado menos tiempo pero que no saben para qué lado van han sido muy tremendo los fracasos de esta pero a vos te parece que las listas opositoras dividiéndose le pueden ganar al oficialismo no, no creo yo no creo que le ganen si no se unen yo creo que algo hay ahí también porque me parece que hay una hay una cosa como que y no es la primera vez que pasa lo mismo siempre es la misma historia siempre aparece Santa María siempre aparece vos podés decir bueno hay que generar una unidad para ganarle al macrismo en boca o al angelicismo a lo que sea lo que pasa es que ¿cómo juntás esos otros? porque tampoco te podés juntar para que sea un descalabro después ¿no? no, no yo estoy de acuerdo con eso porque hay un hecho que sí es positivo que es la estabilidad económica que tiene Boca no le salió uno a lo deportivo otro que ha estado embrujado ¿no? Angelici ha estado embrujado porque puede haber cometido y cometió errores que por supuesto el equipo en el tema futbolero yo creo que ha actuado más o menos con lo que le han dicho y qué sé yo pero no estuvo a 10 minutos o a 15 o 20 minutos ganar la Copa tampoco en Madrid ¿no? sí faltó poco bueno de hecho metió un tiro en el palo antes del tercero ¿no? sí, pero quiero decir que si vos comparás después hacés y la fino y la fino y vas a los procesos y vos ves cómo sigue River cómo fue el proceso de River cómo se potencian sus jugadores cómo juega pero eso te lo da el triunfo Alfredo ¿eh? eso te lo dan las victorias esa tranquilidad deportiva te la dan las victorias porque si vos perdés ganás, perdés ganás, perdés como le pasa a Boca que por ahí en el certamen local ha ganado más ha ganado más chicos ha ganado con Arroba Reina ganó con... pero Leo independientemente de todo esto que yo te estoy diciendo los Juegos vienen hace 6, 7 años ¿sí? nunca logró el Eurodeportivo tener una solidez con ningún técnico se han traído jugadores que se han gastado plata de él lútilmente o sea bueno el River pasó pero yo no digo que lo de River no sea un panacea porque no lo fue porque recordemos que la primer sudamericana que gana River o alguna otra y ahora yo lo escucho a Gallardo también a veces y hace como una como si todo hubiera sido maravilloso y yo recuerdo aquellos tiempos y algunos arbitrajes y hubo cosas que también fatigaron un poco la suerte y después se solidificó porque el tipo sabe y porque Boca River tiene en el cuadro Boca no pudo tener ese mar siempre el niño y esto y el otro y que y y Santurón no fue a River fue a Boca y el otro y que y Tebe volvió y se fue y todas esas cosas que viste que vos es verdad fue desordenado es verdad eso es verdad desordenado es prolijo se le veía las cartas antes antes que la mostraran siempre River le dio las cartas a Boca antes que la mostraran si eso es verdad que le van los mejores jugadores y por algo se le van porque no suelen por placa entonces pero bueno pero también también esto lo hablábamos con Cuello el mediodía ¿no? mirá los balances y mirá el de River y mirá el de Boca ¿no? no pero esto lo vengo diciendo porque Donofio se capta de un montón de cosas y también le quisiera decir a quisiera decir al señor Donofio que está todo muy bien porque ahora si River gana la copa y va a jugar el mundial y todo eso va a recaudar un montón de dinero que llevado al dinero argentino le va a permitir salvar un poco sus cuentas ahora no es así la historia no porque si no vas a estar tirando todo vos al juego claro y la administración debe ser otra y luego lo deportivo te puede generar más dinero por supuesto ahora si vos después cuando se va a Donofio demostrás que debes no sé cuántos ciento y ciento y ciento millones de pesos y sobre el final ganaste una copa o dos justo le aceptaron que aumentaron los premios ahí mirá mirá pero mirá tuviste diez años en rojo eso fue una buena administración sí son como esos dirigentes que lo único que hacen es esperar vender uno o dos jugadores para que el balance le dé cero o te ponen en el balance próximas ventas la próxima venta utilidad el campeonato que vas a ganar bueno si lo ganaste todo bien ahora no es un mérito diferencial es completo porque el fútbol no es uno más uno y te puede salir mal y lo que calculaba si iban a ser treinta millones después fueron tres o cuatro entonces en ese sentido claramente hay dos administraciones muy muy ahora le pasan a Boca cosas increíbles el otro día te lo dejan muy parado el otro partido de base con San Lorenzo no le funcionó funcionó el reloj increíble y pasan en muchas actividades deportivas en Boca y en algunas sociales viste cosas que en otros clubes no pasan pero bueno gran adiós Alfredito gran abrazo gracias abrazo enorme a ver si nos vemos hasta segunda dale abrazo grande ahí está Alfredo Casado como siempre aquí en Sábado Sport nosotros vamos a ir a la pausa ¿le parece? hacemos la pausa 10 de la noche y 9 minutos nos quedamos haciendo Sábado Sport hasta las 11 desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios la información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com La Universidad Nacional de la Matanza hace 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita más de 52.000 alumnos líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina más de 54 carreras de grado y posgrado 11 de formación continua y 10 de pregrado la Universidad Nacional de la Matanza es tu universidad sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia ¿Sabías que Brown está adherido al programa Low Bus? Comprá tus pasajes con descuentos de un 30, 40 y hasta un 50% más te anticipás menos pagás acercate a nuestras boleterías ingresá en brownsrl.com.ar o llamanos al 4018-0020 en Brown más te anticipás menos pagás La recuperación es posible Fundación Viviré Centro de Docencia Prevención y Asistencia Integral del Drogadependiente Compartí nuestras experiencias No tengas temor por tu consulta www.fundacionviviré.org.ar Hospital de Día y Ambulatorio Avenida de Mayo 1705 Ramos Mejía 4469-1629 y 4658-9902 Fundación Viviré Aquí estamos para ayudarte Belgrano es algo más que mi lugar General Belgrano a tan solo 160 kilómetros de Capital Federal una ciudad natural río bosque termas y verdes relajantes disfruta tus vacaciones de invierno en un lugar único acompañado de la cultura historia gastronomía diversas actividades y eventos para disfrutar en familia vení a reencontrarte con la tranquilidad General Belgrano provincia de Buenos Aires Estás necesitando un descanso escapate a Villa de Merlo San Luis vení a vivir nuevas experiencias en un entorno natural único descubrí mágicos rincones serranos sorprendete con las excursiones de trekking atravesá puentes colgantes tirolesas y recorré Villa de Merlo en bici vení a las sierras a cargarte de energía y llenar tus pulmones de aire puro ingresá en Facebook Turismo Villa de Merlo y planifica tu próxima escapadita Bodega Monte Falcón vinos seleccionados de los mejores viñedos con gran complejidad y delicado final gracias a su añejamiento prolongado en barricas de roble francés Monte Falcón Malbec Cabernet Reserva y Gran Reserva Monte Falcón un vino que dice mucho de vos de San Rafael Mendoza para todo el país primero empleado de comercio este año los trabajadores todos unidos triunfaremos afiliate te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico beneficios por nacimiento escolaridad disfrutar de nuestros campos recreativos de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder al conocimiento a través del centro de formación profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles casa de la cultura y la tercera edad talleres artísticos y culturales CEOCA trabajamos para cambiar necesidades por derechos Julio Rubén Ledesma Secretario General Cerveza Artesanal Elliot Ness probá nuestros sabores American Blond Golden IPA TNT Honey y Irish Red atención a bares restaurantes y particulares cervecería Elliot Ness alquiler de choperas buscanos en las redes Elliot Ness 1163 67 1277 Misiones está llena de atracciones turísticas y también de misioneros que con su entusiasmo atraen al turismo es que acá sabemos inflarle el ánimo a todos y como los logros se construyen seguimos construyendo para que sean más quienes nos visiten todo lo que hacemos por nuestra provincia es bueno para el turismo y el turismo el turismo es bueno para todos Ministerio de Turismo Gobierno de Misiones nuestra huella siempre quiero agradecer quiero agradecer a todos los jujeños porque juntos hemos logrado un nuevo récord turístico en la provincia en el mes de julio tuvimos la mejor temporada en la historia del turismo de Jujuy han ingresado a la provincia más de 800 millones de pesos que incentivan el empleo y reactivan la economía de Jujuy cada turista que llega genera más puestos de trabajo y mejores niveles de vida para todos quienes nos visitan reconocen nuestros paisajes y nuestra cultura en nuestras comidas nuestros artesanos nuestros trabajadores del turismo pero también en la calidez de cada jujeño se explican las ganas de los visitantes para volver a nuestra tierra juntos estamos logrando poner a Jujuy en lo más alto queda mucho por hacer pero también queda claro que cuando nos unimos con una misma visión logramos grandes cosas juntos este es el camino para hacer de Jujuy el mejor destino gobierno de Jujuy unión paz y trabajo Jujuy energía viva por su seguridad contrate a un ingeniero matriculado colegio de ingenieros de la provincia de Buenos Aires Marcos Paz te espera para que disfrutes de su Jujuy en vivo su reserva paleontológica recorridos históricos y de productos locales infórmate en www.marcospaz.gov.ar viví Marcos Paz ciudad de todos invita municipio de Marcos Paz humbertina pastelería servicio de catering visita nuestra web www.humbertina.com te esperamos en nuestra nueva casa Alem 333 Ramos Mejía humbertina pastelería y café pedidos al 11 52 63 97 60 línea directa hacia la dulzura Air Europa y su Boeing 787 Dreamliner Vuele a más de 40 ciudades europeas en el avión más moderno del mundo con 7 frecuencias semanales desde Buenos Aires Corrientes tiene Pallé vení a vivirla en vacaciones de invierno gastronomía pesca naturaleza turismo religioso turismo rural Corrientes tiene Pallé www.corrientes.tur.ar Sin abogados no hay justicia si tiene alguna duda consúltelos es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal www.cpacf.org.ar En Ituzaingó contamos con un nuevo Plan Integral de Salud por eso abrimos las puertas del Hospital de Ituzaingó que cuenta con guardia pediátrica y clínica a las 24 horas 20 especialidades centralizadas más y mejor equipamiento tecnológico un centro integral para la atención de la mujer además brindamos atención para adultos y adultas mayores en diversas especialidades como rehabilitación cardiovascular siempre juntos cuidando tu salud gobierno municipal de Ituzaingó Optica Moreno desde 1956 en Ramos Mejía anteojos recetados para el sol y lentes de contacto con instrumental moderno y capacitación constante cristales y tratamientos especiales de última generación totalmente personalizados atendemos obras sociales y prepagas beneficios exclusivos para estudiantes docentes y no docentes de la UMLAM Optica Moreno Moreno 42 Ramos Mejía teléfono 4-658-7415 buscanos en las redes como Optica Moreno y también en www.opticamorenorm.com.ar Un día de invierno en Entre Ríos te lleva cerca de tus emociones cerca de tus emociones una mañana junto a la naturaleza una tarde de bienestar en las termas y una noche para saborear la tradicional gastronomía Venía a Entre Ríos Venía a Entre Ríos Cerca tuyo las mejores vacaciones de invierno Secretaría de Turismo y Cultura Gobierno de Entre Ríos Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles Ingresa a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Máquinas Herramientas Tractores Estil Onda Usbarna Paulan Pro ¿Ya visitaste el concesionario oficial Estil de Marcos Paz Avenida Marcos Paz 1116 Máquinas y herramientas de marcas de reconocimiento internacional para cada una de tus necesidades Contamos con servicio postventa ¿Qué esperas para conocerlo? www.gba.gov.ar 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 6 menos cuarto patronato ante Racing y a las 8 de la noche independiente ante San Lorenzo de Almagro el lunes 3 partidos 7 de la tarde Defensa y Justicia Argentinos Juniors y a las 9 y 10 de la noche Huracán Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero ante Vélez Arfil todos los partidos de esta fecha 12 del fútbol de la Superliga que rápidamente después arrancará el viernes siguiente con dos partidos uno a las 7 Estudiantes de la Plata ante Talleres de Córdoba y a las 9 de la noche Unión con Atlético Tucumán se jugará a esta fecha y después la siguiente ya será fecha FIFA y ya tendrían que poner los horarios del fin de semana siguiente porque el 23 se juega la final de la Copa Libertadores partido entre River y Flamengo que se va a jugar en Chile aparentemente porque hubo algunas dudas con respecto a toda la situación caótica que se está viviendo en Chile y bueno según lo que mantuvieron en la reunión tanto la Comebol como la Secretaría de Deportes de Chile mantuvieron a Santiago como sede de la final de la Copa Libertadores de América hablando de final hoy se jugó la final del Mundial de Rugby entre el campeón los Springboks frente a Inglaterra y como siempre lo tenemos ha sido Nicheto ¿qué dice Nicheto? ¿cómo le va? bueno muy bien la verdad que una jornada extraordinaria por eso estaba más cómodo que me llamaran al teléfono de línea soy un poco antiguo que bien que bien que tengas teléfono de línea todavía que bueno si lo voy a mantener hasta bueno hasta que me sitien con las tarifas bueno claro absolutamente no no pero es bueno parece como algo perdido en el tiempo pero se escucha el teléfono de línea siempre se escucha bien sí mucho mejor obvio así que bueno una jornada plena de rugby empezamos a las 6 de la mañana Sudáfrica e Inglaterra luego de ahí me fui a Banco Nación que obtuvo un triunfo categórico y se salvó del repechaje estuve almorzando estaba sentado al lado de Hugo Porta que fue interesantísimo el almuerzo porque hablamos de Sudáfrica de su momento embajador bueno y hablamos también de toda la situación del rugby nacional que es caótico y de ahí yo había estado en Olivos Champañá que ganó Olivos ajustadamente y ahí hablé con los de Olivos che usted tiene un partido muy difícil en Mariano Moreno Mariano Moreno es en Moreno es un equipo duro 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 y que Olivos necesitaba ganar bueno perdió y ascendió Buenos Aires Cricket and Rugby Club mira y entonces me fui a festejar con los muchachos de Buenos Aires Cricket and Rugby Club VA para saludarlos todo y estuve hasta las 8 y después después me agarró la noche en los museos dos millones de personas me llamaron de la radio de ustedes y bueno y ahora está saliendo la idea no ahora estoy ahora estoy saliendo perdóneme antes de hablar de la final me explica un poquito el tema porque dijo que Buenos Aires VA había ascendido si bueno y entonces que significa todo eso yo estoy perdido esto bueno está bien el top 12 tiene obviamente 12 clubes no de los cuales descendieron dos la plata Rugby Club y Atlético Rosario y esto ya está en segunda ya está en segunda pero mirá la locura es como Tigre en el campeonato que tuvo que jugar descendido nos hicieron jugar el campeonato nacional de clubes que no lo ve nadie nadie lo ve bueno y el antepelúltimo va al reclasificatorio Cuba Cuba si Cuba le tocaba jugar con VA el recientemente ascendido el resultado estaba abierto ahora como ascendió VA el otro ascendido es los Tilos que ya había ganado el campeonato hace tiempo el equipo de Pochola Silva y el equipo platense es platense de la plata ahora a Cuba le toca jugar con Olivos con Olivos y bueno es un partido de Chile al doctor Cuello que es totalmente accesible es un trámite no pará pará que los cubanitos es el equipo de Jorge Macri dice ¿no? si si es un trámite y la paso entonces es superior Cuba por todo por juego por historia por una cantidad de cosas pero tiene que jugarlo sorprendió ¿no? que sea Olivos sorprendió porque venía Olivos segundo todo el campeonato yo creo que Olivos subestimó a Mariano Moreno Mariano Moreno hace 6 partidos que no perdía son gente muy 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 rústica muy fuerte y bueno Olivos perdió el hooker en el campeonato y bueno te la complican le ganó 11-8 así que ¿eso cuándo se juega? ¿ya hay fecha? para el 17 de noviembre te das cuenta Olivos con Cuba y se sabe no bueno la cancha de Cuba está suspendida creo que ya lo dije sí lo dijo así que tienen cancha a designar creo que va a ser en el casi en el casi perfecto entonces ahí quedó claro la segunda división nombre de fantasía primera A descendieron dos San Fernando y San Martín San Martín el año pasado jugaba el top 12 y ahora descendió perdió dos categorías en dos en dos temporadas y esos dos descendieron y hay dos reclasificatorios que los tienen que jugar San Carlos que son ex alumnos del colegio argentino modelo y Citas Sociedad Italiana del Tiro al Seño sí, conozco conozco ahí por la zona de Padua por ahí ¿no? no, no Citas está más cerca más para el lado de Palomar Palomar claro sí, claro iba seguido yo Citas bueno ahí es un equipo que ha armado toda su estructura de rugby porque era un viejo club y bueno y ha armado bien y tiene buenos jugadores no sé lo que va a pasar porque un partido así puede ganar cualquiera ¿no? sí, totalmente así que ese es el panorama Champañá le ganó a San Albano salió cuarto entonces la la segunda división quedó los Tilos primero Buenos Aires Cricket en el Rey segundo Olivos tercero y Champañá cuarto y el descenso ya se los dije perfecto clarísimo impresionante siempre antes con la verdad impresionante bueno hay que anticiparse yo en la radio colega ayer dije que se sorprendieron tus colegas que dije 40% de posibilidades Sudáfrica y 60 Inglaterra yo tengo que explicarle a los oyentes por qué primero porque Inglaterra le había ganado a Australia a los All Blacks yo 50% no le podía poner a igualdad de condiciones no y entonces le puse un 60% de posibilidades de ganar y los y Springboks bueno es un gran equipo yo siempre hablé de tres equipos All Blacks Inglaterra y los Springboks no sé si se acuerdan entonces con el 40% de posibilidades algunos me dijeron no Nichito pero qué te parece tanto le das sí sí le doy tanto bueno no me equivoqué te aseguro Leo que fue un partido tremendo tremendo con una potencia jugada por los sudafricanos miren para que los oyentes más o menos primero si ubiquen al minuto de juego se lesiona el mejor pilar de Inglaterra un golpe en la cabeza choca con un compañero de él con la cadera queda knockout y bueno y sale la cancha entonces tuvo que poner a un pilar que tenía que aguantar los 78 minutos más veterano y bueno ahí ya dijimos bueno el scrown lo va a perder perdió permanentemente el scrown y terminaba en penal a favor de Sudáfrica y la apertura polar se cansó hizo 18 puntos por penales y 4 puntos por conversiones de los dos tres que hizo Sudáfrica bueno ahí ya teníamos un panorama totalmente complicadísimo para Inglaterra con la pérdida del scrown y la concreción de los penales solo 4 minutos del partido Inglaterra le empató a Sudáfrica durante el partido 6 a 6 desde el minuto 34 hasta el 38 o sea que la superioridad se iba dando el diario sudafricano decía brutal triunfo de Sudáfrica sobre Inglaterra porque lo lo dejaba groggy directamente después hubo una jugada Inglaterra tiene un jugador muy bueno que lo nombré el otro día que fue la figura de la cancha Toyes que es un jugador de 1'95 hijo de nigerianos con un físico más de basquetbolista con habilidad para saltar para taclear todo y bueno line el segundo tercer line y salta como los dioses pero que pasó Sudáfrica tenía dos jugadores de 2 metros 5 o sea le sacaban 10 centímetros bueno y ahí ya empezó a perder el line también entonces perdió la pelota cuando la tenía sufría una presión tremenda y cuando la tenía Sudáfrica no abría la pelota como hace el rugby de los All Blacks o Francia o Inglaterra los chocaban permanentemente en una tarea de percusión tremenda bueno este la verdad es que lo fueron demoliendo lo fueron demoliendo y pese a que el primer tiempo terminó 12 a 6 a favor de Sudáfrica en el segundo tiempo le hicieron dos tries uno muy bonito este que lo hizo uno de los Wines Mapimpi y el otro sobre el final Colve que el Wincolve mide 1.70 o sea acá hacen teorías en el rugby argentino mucha gente que se dedica a la preparación física que necesitamos Wines de 1.90 entonces no tenemos segunda línea tan altos pilares tan altos y tan fuertes pero estamos buscando el Wincolve de 1.90 y resulta que este muchacho de color pueblo originario la rompió empezó a amagar bueno a ustedes le llaman más gambeta en el fútbol bueno amagó y en los últimos minutos le clavó el último try y ahí terminó Sudáfrica con 32 a 12 una paliza tremenda en el partido lo referió un francés que lo felicitaron todos que en el primer tiempo hubo algunas dudas en algunos penales pero bueno en definitiva con 32 a 12 no te puede quejar pero ya te digo la salida del pilar derecho de Inglaterra provocó algo que ellos no lo tenían esperado entonces eso también fue agrandando toda la derrota permanente hubo cosas muy importantes para la convivencia general del deporte el entrenador de Eddie Jones declaró porque ellos tienen un sistema el rugby no acá pero en el rugby en general que cuando termina el partido le hacen la entrevista y lo escucha todo el estadio claro como en tenis claro las 75 mil personas bueno y Eddie Jones que es australiano felicitó muchísimo al equipo sudafricano el partido fue correctísimo no hubo ni un problema de ningún tipo y después habló el capitán hombre de color Colisi que juega de ala capitán de Sudáfrica que también tuvo unas declaraciones excepcionales porque Sudáfrica es un país que tiene 11 lenguas distintas dos europeas una es una mezcla de holandés que se llama africán y la otra inglés y las otras son indígenas 9 lenguas entonces y aparte el país está pasando un mal momento económico y entonces él le dedicó a todo el país a todo el pueblo este triunfo que dice viene muy muy bien para los problemas que tenemos Sudáfrica tiene problemas de razas bueno con todo el tema de la terminación de la parte le dedicó también el triunfo a los granjeros que en general los granjeros son blancos entonces la verdad es que tenemos muchos problemas dijo pero esto esto viene bien para todos nosotros cuando hablábamos con Hugo Porta hoy y con Tempomi los dos me dijeron excepcional el discurso del del capitán este sudafricano yo decía nosotros tenemos muchos problemas pero no tenemos problemas ni de raza ni de religión ni de ningún tipo son los problemas que nosotros inventamos ¿no? sí, claro es verdad había gente que había estado en Japón en el mundial fue tremenda la visita a Hiroshima tienen que parar los tsunamis todo el tiempo es un país pobre en materia prima y todo y dice que es tremendo el orden y la disciplina y todo habría que aprender mucho de la gente de afuera pero bueno hay que hacer un curso intensivo pero bueno un gran triunfo un merecido campeón y ahora tenemos el tema de a quién van a elegir para la World Rugby si el señor Pichot a mí lo que me cuesta creer de Leo es que habiendo 100.000 dirigentes quieran poner de presidente a un señor que puede ser muy muy victorioso y todo de un país que está en el décimo onceavo en el ranking ¿por qué crees que pasa eso? porque algún motivo debe haber yo lo que veo es que Pichot me parece muy inteligente como para moverse muy bien en esos ámbitos ¿no? sí hoy estaba al lado del príncipe Harry por eso digo me parece que es una persona que se sabe manejar muy bien yo no conozco si tiene o no tiene capacidad pero la verdad que es un tipo que tiene ángel a ver Leo el rugby empezó en Inglaterra en 1871 nosotros ¿qué tenemos? ¿a Cristóbal Colón? le voy a empezar a decir Cristóbal Colón no bueno por eso te pregunto porque por ahí vos que conoces el paño ¿ha de haber algunos hándicaps adentro que uno no lo sabe relaciones bueno otras cosas también otras cosas también porque si no no entiendo no entiendo las negocios por supuesto negocios negocios obviamente Play Patagonia qué sé yo tiene por ejemplo ustedes saben bien porque lo he dicho mil veces que los representantes el único país de las potencias así que tenemos en el rugby que no tienen los representantes de los jugadores declarados es el nuestro hoy le contaba a Hugo Porta que las ganancias las ganancias yo le contaba a Hugo que las ganancias del mundial van a desarrollo del juego lo que contábamos ayer los 50 millones de euros que le dan a Colón de Santa Fe acá a los el Black si ganaban le daban 120 mil dólares está todo atado con alambres entonces la verdad que los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme porque hay que parar a uno de 125 y a dos metros 6 para el jugador de uno de 80 ¿me entendés? entonces están arriesgando su físico y el dinero el dinero no es el que el que merecen como ganan los tenistas como ganan los futbolistas como ganan los basquetbolistas ahí están los jugadores que tienen que aparecer es lo que siempre te digo es lo que falta que el jugador los jugadores se organizen y se defiendan hay un sindicato de jugadores pero bueno vamos a ver esto es un momento importante vamos a ver si se puede hacer algo hacer llegar información y bueno pero bueno hemos visto una final extraordinaria hemos visto un campeonato extraordinario hemos visto a un Japón que con un esfuerzo hoy por ejemplo todo el equipo sudafricano llevaba la copa a cada uno de los lados del estadio y saludaba con una reverencia a todo el público público japonés la verdad que es admirable porque Japón hizo este campeonato sin ser una potencia y tuvo un éxito total ¿fue la sorpresa? sí fue la sorpresa bueno Uruguay jugó bien pero ganó un partido y ahora creo que Pichote es socio del presidente de la asociación de la SANSAR que es un uruguayo ahora meteóricamente lo han ascendido ahora tiene voto Uruguay bueno yo no tengo nada porque a los uruguayos los quiero en el alma pero y aparte me encanta Montevideo me encanta Colonia me encanta todo el este todo me gusta me gusta me gusta su comida me gusta su educación todo pero meteóricamente ahora parece que Uruguay ganó un solo partido contra Fiji y ahora son el suceso del mundial no el suceso del mundial fue Japón estos fueron fundamentalmente el equipo sorpresa y suceso totalmente este así que bueno después Inglaterra también muy muy aceptó la derrota bien saludó a la gente bien bien no no que cuál fue la este el equipo que vos esperabas más y no no digo lo que vos esperabas Francia 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 aunque venía mal si pero yo pensé que el entrenador del Toulouse que es muy bueno eh iba a poder dar vuelta la la situación no la dio vuelta no la dio vuelta y ganó angustiosamente y bueno Gales tuvo eh a ver Gales son 3 millones de habitantes es más o menos la población de Nueva Zelanda pero no tienen el físico eh tan 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 tremendo que tienen los sudafricanos los este neozelandeses entonces eh también podrían salió cuarto eh pero perdió con Sudáfrica 19-16 eh en la semifinal sí o sea que ese es un equipo que podría haber andado mejor eh Irlanda creo que tiene que cambiar un poco el rugby eh mucha confrontación mucho mucho choque mucho embestir embestir y eso eso lo pueden hacer bien los sudafricanos que son los gigantes claro totalmente tiene el físico para hacerlo así que pero bueno después hubo hubo buenos equipos que que bueno van a ir surgiendo van a ir Estados Unidos Georgia este al que le fue mal es a Rusia avísenle a Putin sí eh a ver si se mete también en ese tema porque le gusta meterse en todo como tramo sí, sí absolutamente este y y bueno en general el mundial fue bueno cancha llena hoy 75 mil personas ahí se jugó la final de fútbol del campeonato Corea Japón sí este Yokohama está a una hora de de Tokio y fueron todos en el subterráneo una hora de subterráneo aquí están ¿no? en el subterráneo una hora bueno está bien pero bueno han de ser bastante cómodos ¿no? han de ser cómodos y todo pero bueno fue muy muy lindo el mundial Eddie Jones dijo lástima que se terminó miren que un perdedor diga eso lástima que se terminó este bueno habla de su profesionalismo Eddie Jones estuvo con Australia estuvo con Sudáfrica y ahora con Inglaterra la verdad que la ventaja que le lleva Eddie Jones o Gatlan o todos al edema es abismal el edema es de cabotaje y todavía no hemos podido hablar de toda la cantidad de información que hay no hemos podido hablar de la situación argentina pero bueno este tenemos muchos temas para hablar los comentaristas lo que digo los salarios abonados y la prensa complaciente vamos a tener que hablar de ese tema este no se les respetó la antigüedad en el pase desde la cadena televisiva a una productora que creo que es de Pichot creo no tiene una antigüedad la gente aparentemente ¿no? esa es la información porque la información te la van dando de a poco y nadie y todos tienen miedo porque aparte vos sabés muy bien que el trabajo en la Argentina es un bien bastante escaso ¿no? sí, sí, absolutamente entonces pero bueno va a haber que hablar de eso va a haber que hablar del edema el edema no puede estar hasta el 2023 se le van a ir todos los jugadores porque no es un proceso serio este y bueno después está la parte subjetiva que yo no puedo decir nada pero que se queja mucha gente del trato hacia los jugadores así que bueno Eduardo no sé si tenés alguna otra pregunta no, no yo me gustaría si la próxima semana hablar de los Pumas el futuro de los Pumas el presente y el futuro de lo que se va a venir para los Pumas y también para los Jaguares ¿no? pero los Pumas en este caso que están viviendo una situación bastante complicada ¿no? sí, los Pumas sí, hablaremos la semana que viene pero tenemos hay varios temas para hablar porque el cambio si lo llegan a elegir a Pichot para la World Rugby de presidente y bueno ese va a ser un tema fundamental porque hoy me decían sí, sí pero ¿qué es lo que te gusta? no, no acá el señor dijo que tenía que cuidar a los jugadores bueno, ahora hay que cambiar el reglamento bueno, o sea que hay muchos desafíos para este tema para los varios temas del rugby lamentablemente el rugby no está enfocado como el básquet son parches por todos lados el rugby argentino me refiero sí, sí, sí entonces es muy difícil y las evaluaciones tampoco les debe interesar tanto a los jugadores parece ¿no? no, los jugadores a ver son muy chicos los jugadores yo le pregunté a un jugador ¿cómo chicos? ¿qué es chicos? en edad 20, 21 no tienen representantes y le digo ¿qué pasa con las publicidades? ¿quién la cobra? ¿los jugadores de los Pumas? bueno, no no tienen 20 años no, no pero se están yendo muchos bueno, está bien pero me imagino que hay reemplazos pero los reemplazos son chicos bueno, hay tela para cortar Eduardo, gran abrazo la seguimos ¿cómo anda independiente? no anda bien ¿qué quiere que le diga? pero ¿cuándo jugamos de nuevo? mañana, mañana mañana con San Lorenzo uy, Dios mañana, lindo partido para ver en el 63 le ganamos 9 a 1 sí pero pasaron un par de cosas en el medio, ¿no? abrazo Eduardo chao un saludo a todos los oyentes y un abrazo para todos Eduardo Anchito como siempre aquí con toda la información del rugby nosotros vamos a ir a la pausa la última y seguimos dale, seguimos aquí hasta las 11 de la noche ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 12.220 ¿sabías que el Consejo Deliberante firmó un convenio de transparencia? y desde 2016 se pueden ver todas las sesiones en vivo por streaming ingresá a nuestro canal de YouTube HCD Merlo TV y suscríbete vas a poder mirar cada sesión y contenido exclusivo para vos lo que el pueblo siente lo siente en el Consejo honorable Consejo Deliberante de Merlo Droguería TM calidad y servicio distribución en todo el país atención a farmacias y ministerios llámanos al 11 4641 4901 o 3830 mail droguerias tmsrl arroba gmail punto com en Ituzahingó contamos con un nuevo plan integral de salud por eso abrimos las puertas del hospital de Ituzahingó que cuenta con guardia pediátrica y clínica a las 24 horas 20 especialidades centralizadas más y mejor equipamiento tecnológico un centro integral para la atención de la mujer además brindamos atención para adultos y adultas mayores en diversas especialidades como rehabilitación cardiovascular siempre juntos cuidando tu salud gobierno municipal de Ituzahingó río negro tiene todo y está buenísimo bosques milenarios lagos glaciarios y ríos vertiginosos una variedad de paisajes de montaña que en Bariloche y el Bolsón se transforman con cada temporada río negro tu destino en vacaciones de invierno estas vacaciones vení a Tandil a pasar unos días inolvidables conocé nuestra gastronomía local propuestas culturales y disfrutá de la naturaleza sentí la calidez de los locales y el aire de las sierras estas vacaciones reserva en destinatandil.com.ar La Universidad Nacional de La Matanza hace 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita más de 52.000 alumnos líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina más de 54 carreras de grado y posgrado 11 de formación continua y 10 de pregrado La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia La Casa de los Insecticidas todo para el control de plagas profesional y hogareño casadeinsecticidas.com.ar Cuando pasas tu cabal pasan cosas buenas cabal Cuando pasas tu cabal pasan cosas buenas cabal pasan cosas buenas pasan cosas buenas cabal tarjeta cabal tarjeta cabal Usted puede consultarnos vía mail a constructorabamax arroba gmail punto com teléfono 11 22 37 67 50 Constructora Bamax SRL su empresa de confianza Marcos Paz Marcos Paz te espera para que disfrutes de su shows en vivo su reserva paleontológica recorridos históricos y de productos locales infórmate en www.marcospaz.gov.ar Vivi Marcos Paz ciudad de todos invita municipio de Marcos Paz ¿Sabías que Micromar está adherido al programa Low Bus? Comprá tus pasajes con descuentos que van desde un 30 hasta un 50% Más te anticipás, menos pagás Conocé nuestras boleterías En Retiro, Ventanilla 154 y en Mar del Plata Ventanilla 23 o ingresando a micromarsrl.com.ar Micromar a Mar del Plata Micromar es Mar del Plata Micromar para viajar feliz La Casa de los Insecticidas Todo para el control de plagas Profesional y hogareño Casadeinsecticidas.com.ar Quiero agradecer a todos los jujeños porque juntos hemos logrado un nuevo récord turístico en la provincia En el mes de julio tuvimos la mejor temporada en la historia del turismo de Jujuy Han ingresado a la provincia más de 800 millones de pesos que incentivan el empleo y reactivan la economía de Jujuy Cada turista que llega genera más puestos de trabajo y mejores niveles de vida para todos Quienes nos visitan reconocen nuestros paisajes y nuestra cultura En nuestras comidas nuestros artesanos nuestros trabajadores del turismo pero también en la calidez de cada jujeño se explican las ganas de los visitantes para volver a nuestra tierra Juntos estamos logrando poner a Jujuy en lo más alto Queda mucho por hacer pero también queda claro que cuando nos unimos con una misma visión logramos grandes cosas juntos Este es el camino para hacer de Jujuy el mejor destino Gobierno de Jujuy Unión Paz y Trabajo Jujuy Energía Viva Cerveza Artesanal Elliot Ness Proba nuestros sabores American Blond Golden IPA TNT Honey y Irish Red Atención a bares restaurantes y particulares Cervecería Elliot Ness Alquiler de Choperas Búscanos en las redes Elliot Ness 1163-67-1277 Misiones está llena de atracciones turísticas y también de misioneros que con su entusiasmo atraen al turismo Es que acá sabemos inflarle el ánimo a todos y como los logros se construyen Seguimos construyendo para que sean más quienes nos visiten Todo lo que hacemos por nuestra provincia es bueno para el turismo Y el turismo El turismo es bueno para todos Ministerio de Turismo Gobierno de Misiones Nuestra huella siempre Por su seguridad Contrate a un ingeniero matriculado Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Medicals Planes de salud al alcance de todos Cotice su plan al 0810-333-7062 Medicals Medicina para todos Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles Ingresa a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más ¿Estás necesitando un descanso? Escapate a Villa de Merlo San Luis Vení a vivir nuevas experiencias en un entorno natural único Descubrí mágicos rincones serranos Sorprendete con las excursiones de trekking Atravesá puentes colgantes Tirolesas y recorré Villa de Merlo en bici Vení a las sierras a cargarte de energía y llenar tus pulmones de aire puro Ingresa en Facebook Turismo Villa de Merlo y planifica tu próxima escapadita Muy bien, cuatro minutos finales del programa lo tenemos el querido Fermín Fermín, ¿estás por ahí? Leo, querido Sí, sí, estoy acá Muy bien Y finalmente con los espectáculos musicales que van a ver y un poco de información sobre la noche de los museos Bueno, mucha gente me dijeron que hay en la noche de los museos, ¿eh? Sí, justamente Es una de las mayores movilizaciones así como de estas noches de las cosas Sí, noche de los museos es la más grande de todas Sí, señor Está haciendo hace muchos, muchos años Sí, es verdad Está implantado, ¿no? Está como, es una cosa ya muy natural está en el calendario ya cultural de Buenos Aires, ¿no? Sí, claro Es una fecha esperadísima Sí Y bueno, rescaté rescaté un par de cosas que me parecieron que valían mucho la pena por ejemplo va a ser la muestra de Julio Leparque ahí sobre el obelisco que es el artista más importante del arte cinético lo que es el arte con iluminación el arte con tecnología el arte en movimiento, digamos Sí Es un argentino que se radicó en Francia y bueno, ahora vuelve para hacer esta muestra ya tiene 90 años el señor Julio Leparque y es importantísimo y va a estar ahí proyectando sus diseños sobre el obelisco hasta las 3 de la mañana Muy bien, perfecto A los que están escuchando y están cerca del centro o están viniendo para el centro saben que allí en la Plaza de la República está un evento histórico para el arte me pareció también el mercado de San Telmo va a estar ofreciendo música en vivo hasta las 2 de la mañana y una oferta gastronómica muy variada que hay desde crepes hasta ensaladas o sea, hay muchísimas cosas que van a estar muy buenos en Ciudad Universitaria en el Pabellón 2 van a haber talleres, experimentos juegos, visitas guiadas muestras, performance en vivo ahí y salas de escape también muy llamativo como para ir o sea, yo digo aparte de todos los museos que van a estar abiertos y van a tener las muestras que tienen normalmente en este momento del año estas propuestas van más allá de la muestra del museo sino que son como actividades especiales que se realizan en estos lugares Totalmente Totalmente ¿Qué más, Fermín? Y tenemos por ejemplo también un llamado de una editorial de acá de Buenos Aires que se llama Santos Locos Ajá y bueno, van a estar leyendo poesía y tocando jazz en un concierto de jazz hasta las 3 de la mañana en el museo Sibori cerca de Parque de Palermo Claro, Sibori, totalmente Infanta y Cabel Totalmente ¿Cómo? Muy bien Bueno, una noche de mucho recorrido para mucha gente, eh Exactamente y además de eso tenemos por ejemplo el... mañana el 3 de noviembre tenemos el Festival Imparable que se va a estar dando en el Malvinas Argentina va a asistir la Bomba de Tiempo Miss Bolivia Bruno Arias Malafama Hilda Lizarazu y se recomienda ir temprano porque la... la entrada es gratuita pero... se sabe que va a dar muchísima gente y va a responder la entrada de las personas a la capacidad del lugar si vas temprano tenés más chances de ir Totalmente ¿Y eso a qué hora es? Es a las 3 de la tarde hasta las 11 y media de la noche Muy bien Fermín Y hay que llevar alimentos no perecederos y leche de la bebida Perfecto Fermín, la seguimos el sábado ¿Te parece? Bueno, dale Dale Leo Abrazo grande, eh Un abrazo Ahí está Fermín Garito con la Agenda Cultural Señores, son las casi las 11 de la noche y nos vamos Nos encontramos el... en el día de mañana ¿eh? ¿Te parece? A las 15 horas haciendo Domingo Sport Gracias por acompañarnos ¡Agurr!